Decíamos, esta mañana regresó muy tempranito al despacho de Alcina 65 el jefe comunal Gustavo Bevilacuatrus tras su viaje por Europa en donde se reunió con el Papa Francisco y además mantuvo varias reuniones que tienen que ver con la agenda política, gobierno abierto, un montón de temas que compartió inclusive con Mirovki, Esteban Mirovki, que fue el funcionario que lo acompañó. Bueno, y había mucha expectativa con su regreso, sobre todo para saber que iba a pasar con la plaza Lascano y Valerio, los tres funcionarios que habían sido desplazados por el intendente interino Ramiro Villalba. Bueno, una de las primeras medidas de Bevilacuatrus luego de su reunión de gabinete fue retomar la agenda y retomar el trabajo de estos tres funcionarios. Los tres ya fueron reincorporados. Excelente experiencia para la ciudad, creo que lo importante es eso, saber que Bahía Blanca está en uno de los lugares más importantes respecto a lo que venimos desarrollando de gobierno abierto y tener la posibilidad de tener contacto con otros alcaldes, con representantes de empresas tecnológicas. ¿Dio marcha atrás con las medidas tomadas por el intendente interino? Sí, en realidad volvimos al gabinete hasta el día que me fui, así que hemos vuelto a la normalidad y a trabajar. Tenemos muchas cuestiones como el caso de viviendas y pavimento que tenemos que seguir trabajando, pero bueno, hay que empaparse y volver de vuelta al trabajo. ¿Cómo se enteró de la noticia de la decisión de Villalba? Ayer cuando estaba ya en el viernes. Estábamos en el evento y por un mensaje de texto. ¿Cómo lo tomó? ¿Qué opinión tiene de esa decisión? No, 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 creo que... A mí no me gusta juzgar a la gente. Yo creo que no es el rol que tenemos nosotros. La opinión está en el periodismo, en la gente, nosotros tenemos que trabajar. La verdad que tal vez fue una discusión que me sorprendió porque no lo había charlado antes. Pero nada, ya está. Hoy empezamos nuevamente el mes y empezamos el trabajo para seguir adelante en las metas que no hemos propuesto. ¿En algún momento pudo hablar con Villalba desde su retorno? Lo iba a llamar en un ratito, pero como ustedes estaban esperando, estaban esperando la noticia, no los quería demorar, pero primero tenía que hablar con los secretarios. Vine temprano y bueno, la idea es seguir adelante. ¿Qué opinión le merece el desmembramiento en el Consejo Deliberante entonces? Ya que de alguna manera complementa el trabajo que se hace desde el Ejecutivo. Sí, son cuestiones políticas. La verdad que a mí lo que me incumbe es seguir trabajando, no aflojarle en las metas que nos proponemos de todos los días y bueno, seguir haciendo el esfuerzo. El resto son cuestiones obviamente que el cuerpo deliberativo tiene que analizar. ¿A dónde pensó en volver cuando estaba en España? No, 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 me manejaba con mensajes, pregunté si era necesario, pero la verdad que estando con alcaldes, un poco estábamos con Esteban y a mí primero me sorprendió, pero la risa y el asombro que tenían algunos alcaldes de otros países que lo tomaban un poco con sorpresa, pero también con una sonrisa, lo tomé de la misma manera. ¿Qué piensa de los que dijeron hay crisis institucional? Nada, creo que una cosa son las discusiones y otra son las crisis. Creo que es más un tema de discusión que de crisis.